En el mes que se celebra el Día Internacional de la Actividad Física, la Gobernación del Cesar a través de la Secretaría de Recreación y Deportes, lideraron en simultánea diferentes jornadas masivas en distintos municipios del departamento, como es caso de Valledupar, Bosconia, Chimichagua, Aguachica, San Diego y Chiriguaná. Era el querer de nuestro gobernador, Luis Alberto Monsalvo Génico, que conmemoraron el Día Mundial de la Actividad Física con estas programaciones en diferentes municipios del departamento del Cesar. Hoy en Valledupar, en el Parque Garupal, contamos con una presencia de aproximadamente 1.500 personas haciendo actividad física, haciendo actividades recreativas. Específicamente en Valledupar, el punto de encuentro fue el megaparque del barrio Garupal, hasta donde llegaron niños, jóvenes, padres de familia y abuelitos, quienes se integraron 100% con las distintas actividades desde lúdicas, recreativas y deportivas, y a su vez agradecieron por este espacio. Estoy haciendo física, me siento con energía. Mejor dicho, lo mejor que ha habido en toda la vida, porque esto nos relaja, es algo que nos motiva, nos da vida. Finalmente, la invitación que se hace a la comunidad es que esta continúa activa, ejercitándose constantemente. Vamos a movernos, vamos a hacer ejercicios siquiera 150 minutos a la semana, de igual a tener hábitos y estilo de vida saludable con la alimentación, con el consumo de verduras y con el consumo de frutas. ¡Gracias!